Paro armado nacional decretado por el Ejército de Liberación Nacional en todo el territorio colombiano se hace sentir a nivel local, donde subversivos de esta guerrilla pintaron grafitis e instalaron banderas en algunos barrios de la ciudadela norte de Ocaña. Esto ocurrió en horas de la madrugada, por lo que la comunidad despertó con angustia y zozobra ante posibles represalias. Un angustioso llamado a los violentos para que cesen su accionar y al gobierno nacional una mirada con ojos de piedad hacen los habitantes de la provincia de Ocaña y la zona del Catatumbo, quienes se han visto seriamente afectados por los sucesos de los últimos días. Finalmente son ellos quienes pagan las consecuencias de un conflicto entre grupos armados del que son completamente ajenos.